No se descansa, no te quedas duda, junto a ti activa mi Cuba Si el pico se cae todo, no baila tu somo, cuando lo siento yo, me llena el corazón Si tú lo bailas bien, me siempre pate nada, si mueves la cintura, tú me pate a sudar No se descansa, no te quedas duda, si mueves la cintura, tú me pate a sudar No se descansa, no te quedas duda, si mueves la cintura, si mueves la cintura, tú me pate a sudar Mi vida yo no quiero ver, tu cara me sufrimos todo, vengo cantando salsa mamita que te pone movimiento Te traigo estas sabiduras, que se llama la condenada, la baila está en Perú, en Colombia, en Venezuela Es falsa con retención, la fórmula que querías, los maestros requiere la melodía No se descansa, no importa, si mueves la cintura, nosotros cantan bastante, si mueves la cintura, como retención, la posición de calciata, cuando ves la cintura, las cinturas fortaleza, la 127 cabnymas ¡Gracias!